Sí, veníamos de esa tormenta, estaba pronosticado que íbamos a tener una tormenta eléctrica. Gracias a Dios no tuvimos ningún problema por la caída de rayos y las cuestiones y estos vientos fuertes, estas ráfagas que pasaron, que sí levantan ceniza, que quedaron del incendio, que molestan, pero bueno, gracias a Dios siempre manda la lluvia, como va a paliar. Así que no tuvimos grandes vencaces, tuvimos un reclamo de un tablero que hizo un corto por el tema de la tormenta, que ya se están trabajando en solucionarlo, así que bueno, cruzo los dedos, gracias a Dios no pasó nada de gravedad. En cuanto a la playa, había algo de gente, trabajó el guardavidas, porque sabemos que los turnos duran hasta la hora 20, ¿cómo anduvieron ahí? Sí, en los guardavidas creo que cuando hay tormentas eléctricas les piden a la gente que salgan del agua, más que nada, que es donde hay un riesgo importante de que pueda caer un rayo en el agua, ha pasado unos veranos que pasó, bueno, porque la gente viste que siempre es difícil manejarla, más cuando es tanta cantidad y hace en cierta forma lo que cree que está bien, y yo me daba cuenta ayer que esperan hasta que empiece a llover, a llover, a llover, para salir todos corriendo de la playa y se provoca ese despelote de tránsito. ¿Por qué se está o así? Sí, en vez de estar un poco más prevenido y ya cuando ven la tormenta que es eléctrica, ya empezar a retirarse de la playa, pero bueno, no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada, hoy tenemos un día maravilloso para que la gente pueda disfrutar de la playa, no hay viento, está hermoso el día y encima no tenemos tierra porque la lluvia ayer aplacó, así que hoy viene todo perfecto. Sí, ayer también charlaba con Martín Millán, el subsecretario de Servicios Públicos, de vuelta un incendio aquí, ingreso al acceso sur, por ahí ya uno mira esto y se cura de espanto, ¿no? Sí, no, empecemos un poquito de fuego, el vecino que está haciendo un asado ya lo asustamos. No, vimos también ese foco que se había producido allá detrás de la ruta 3. ¿Vos anduviste por ahí cerca al acceso sur, fue ahí al lado? Sí, justo yo iba pasando porque venía del médico de San Antonio y vimos ahí, llamamos enseguida al bombero, bueno, se controló rápidamente, enseguida fue una dotación de creo que de las grutas o de San Antonio, no recuerdo bien, y se controló, no era grande, pero bueno, ya está en cura de espanto, así que con un poco de viento se pueden tornar grandes, así que hay que estar enseguida y bueno, sabemos lo bien que están trabajando los cuarteles bomberos de nuestra municipalidad, así que de nuestra zona, y bueno, siempre hay que volver a agradecer por el trabajo que hicieron en ese gran incendio que tuvimos. Bueno, Nicolás, el tema playa de vuelta, el tema barrancas que se están desprendiendo, sé que le ponen cartelería, sabemos que está el servicio de guardavidas, Escaleza anda ahí siempre atento, pero te toca a vos también como caja de resonancia estos hechos que han pasado estos días, hay que estar atento, como lo que está ahí. Es algo que nos preocupa mucho, nosotros por un lado estamos haciendo, bloqueando el acceso al sector de mayor sensibilidad del acantilado que tiene problemas de derrumbe todos los años, que vemos que hay riesgo de derrumbe, que hemos bloqueado con unos pilares de cemento, después te voy a pasar una foto, Carlos, lo destrozaron, lo destrozaron, lo acabamos de poner, estaba murado, pero hay que romper algo con hormigón, ¿eh? Entonces, a veces que es imposible hacer estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner dos contenedores de basura, de 1500 kilos cada uno, a ver si lo pueden mover, y bueno, lo lamento por la estética, pero nosotros no podemos permitir más que se entren los autos de esa zona. Eso por un lado, es el granito de arena que nosotros tenemos que hacer para que esa zona que es muy sensible no sea cargada de mucho peso. Después tenemos identificado algunos sectores de riesgo que habría que hacer un trabajo más profundo, los estudios están hechos, pero hacer los demoronamientos intencionales, o sea, hacerlos nosotros controlados para que después no haya nada que se desprenda. Vamos a ver si lo podemos hacer en algún momento, el tema es que vemos una grieta bastante importante en un sector. ¿Qué sector está más complicado, de acuerdo a lo que pudieron mirar al recorrer? Porque ustedes ahora hay que recorrer, estar atentos, que no sorprendan, porque sabemos que la gente busca reparo, más allá que está el cartel, la sombra. Siempre los sectores donde hay mucho demoronamiento es acantilado y terraza al mar. Esa zona, vos viste que cuando vas por la playa hay unos pedazos de piedra, bueno, eso fue cayéndose de todos los, del acantilado, que todos los años fueron, en algún año no, pero siempre fueron, fueron un derrumbes ahí. Gracias a Dios nunca tuvimos un accidente, ¿no? Pero bueno, están los carteles, están los guardavidas, la gente le decimos que no acampe sobre el acantilado, entiendo que buscan la sombra, pero bueno, es preferible ponerse bajo una sombrilla y cuidar la vida si llega a haber un demoronamiento. Es realmente algo que nosotros tenemos que tomar muy en serio, nosotros para la próxima temporada lo vamos a hacer con mucha planificación, ahora con el turismo en la playa, todas las playas invadidas de gente por la cantidad de turistas que tenemos, gracias a Dios, se nos hace mucho más difícil, ¿no? Y el tema complicado también son, en este caso, las barreras que pusieron, bueno, ahí hay una irresponsabilidad del turista o del residente, no sé, porque parece que todo lo rompe, pero eso hay que decirle que lo pagamos todos con los impuestos, ¿eh? Lo pagamos todos, este... Son de plástico, ¿qué tienen? Son una barrera de PVC, pero en una sociedad normal, que cuidamos las cosas, no tendrían por qué ser... No vamos a poner una barrera de hierro que, pobre, por ahí le toca al chico o a una chica levantar esa barrera y que se termine con un problema de espalda de la fuerza que tiene que hacer. Por eso son de PVC, es un caño hueco de PVC, común, de 63, creo que, pero lo viven rompiendo y rompiendo y rompiendo, muchos comerciantes, yo sé que lo han hecho algunos comerciantes. ¿Hay denuncias sobre esto? Es que no, sinceramente, ahí tenemos, en alguna parte tenemos un sector de cámaras que la vamos a empezar a revisar y llegamos a detectar, no solamente una multa, es una denuncia penal. Están rompiendo un vandalismo, algo que es del Estado, que lo pagamos entre todos, lo mismo que estos pilotes. Nadie dio nada, eran seis pilotes de hormigón, ¿cómo puede ser que nadie haya visto nada? Entonces, vamos a insistir, yo le digo a la gente, si alguno me está mirando de los que están haciendo estas cuestiones, no nos van a dar el brazo a terceros, vamos a insistir con este nuevo programa de cuidar nuestro frente costero, tanto sea con la basura, como el acceso de todos los autos, queremos ordenar el tránsito en las grutas, es muy complicado la cantidad de autos que hay, y vamos a insistir, y el año que viene vamos a volver a insistir y vamos a generar más peatonal, así que que el comerciante y el vecino se vaya acostumbrando que va a poder entrar con autorización para descargar la mercadería, el proveedor lo mismo, y aquel vecino que tenga un domicilio sobre esa zona va a estar autorizado con autorización especial. Pero no pueden hacer lo que quieran, son normas de convivencia de cualquier destino turístico, y más este de las rutas que en enero desborda de gente, desborda de autos, y tenemos que tener un ordenamiento, y estas son las normas que nosotros estamos poniendo y las tienen que respetar. ¡Gracias!